¡Cambio! Para vosotros, jugadores. Muy buenas, youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a... Un vídeo de The Witcher 3 que como ya mencioné en el capítulo... Bueno, en el capítulo, en el vídeo anterior... No sé si será el anterior o entre medio he puesto una de las Assassin's Creed, pero bueno. En el Final Fantasy XV hice exactamente lo mismo que voy a hacer en este, exactamente lo mismo que hice con Inno Kuni hace mucho tiempo. Que es mostraros cosas del juego que a mí me gustan o que quiero destacar de él para decir lo bueno y lo malo. Y bueno, básicamente enseñaroslo, ¿vale? Porque es un juego que me estoy pasando ahora mismo. Me lo compré hace un par de semanas, creo. Y llevo un porrón de horas metidas, pero es que el juego es eterno. O sea, el juego ha decidido que no quiere acabarse nunca y no se acaba, ¿vale? Esto es el nivel 17, como podéis comprobar. Misiones, ¿cuántas llevo hechas? Pues... Bueno, ¿fracasarás? Sí, fracasé una, porque no sé. Vienen un montón de bichos y yo tenía que salvar a unos ciudadanos, pero bueno. Misiones, llevo todo esto y aún me quedan eso multiplicado por, no sé, por 10, como poco, como poco. Aún me quedan también buscar cosas de estas, contratos de brujos, que son... Bueno, vamos paso por paso, espérate, vamos paso por paso, que aún no hemos empezado. Para los que no sepáis de qué va esta película, como ya he comentado en mis vídeos anteriores, los que me sigáis habitualmente, ya me habréis escuchado decir yo no voy a subir una serie de The Witcher 3, porque es una serie, sería una serie muy larga, muy larga, ¿vale? O sea, de historia, este juego tiene aproximadamente 70 horas, 70-80. De misiones secundarias, creo que rondan como mínimo 200 horas de juego, ¿vale? Que se dice pronto. O sea, no, ¿vale? Se me haría eterno hacer una serie de esto. Pero, sí que tenía ganas de hacer este vídeo, ¿vale? Enseñan dos cosicas. Entonces, The Witcher 3, como veis, es un número, un numérico, es un numérico y no tiene, no es como por ejemplo un, 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 un del The Scrolls, ¿vale? Que está, el The Scrolls, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el Skyrim es el 5, pero tú puedes jugar a Skyrim tranquilamente sin haber jugado los cuatro anteriores. Bueno, The Witcher 3 es un número numérico, es un número, es un juego numérico. Pero, de verdad, lo que quiere decir que si no has jugado ni te has leído las siete novelas, bueno, siete realmente son ocho porque la última se divide en dos, como si fuera Harry Potter, que el último son dos libros, o sea, el último libro son dos películas, perdón, pues el último libro son dos partes, no sé por qué, pero bueno, yo no me los he leído, pero bueno, son un montón de libros y son tres juegos. Entonces, si es cierto que tú puedes jugar a esto sin haber jugado a nada anteriormente y te lo pasas bien y te puedes ir enterando de cosicas si le pones un poco de atención, pero si es cierto que hay muchos personajes que Geralt ya habla con ellos y se nota que los conoce de antes y claro, tú no los conoces, tú no te enteras de una mierda. ¿Por qué está el clima así? Dios, y son las siete de la mañana. Madre mía. Bueno, pues nada. Entonces, si realmente yo os digo una cosa, si no queréis tener el tostón que es lo que yo he hecho de no comeros el uno y el dos, más las novelas, como mínimo informaros antes de jugar a esto, como mínimo informaros de quiénes son los personajes que hacen cada uno y tal y cuál es su historia y evidentemente Geralt, quién eres tú, ¿vale? O sea, tú, os voy a decir un pequeño resumen de qué trata, ¿vale? Tú eres un brujo, pero un brujo no os penséis que simplemente es un tío que hace pociones y tira hechizos, que también, sino que su trabajo, moralmente, todo el mundo conoce a los brujos y saben que son personas que desde que son pequeños los transmutan y les meten mierdas. ¿Qué? ¿Qué está tocando? Ah, vale, está jugando con... Pensaba que estaba... Pensaba que esto, todas estas piedras eran bichos del mar. Bueno, cuando son niños los seleccionan a unos y los transmutan, les meten bacterias y mierdas para que se vuelvan más fuertes, tengan mejor visión, etcétera, etcétera. ¿Veis esto de aquí? ¿Veis mi visión ahora como se ha puesto en un efecto de ojo de pez que se llama? Y si quiero me acerco aquí, ¿veis? Y veo plantitas y veo historias. Bueno, pues esto lo tiene él porque es brujo, porque le transmutaron y le hicieron cosas. Entonces se vuelven superhombres y entonces a estos superhombres les pagan como si fueran mercenarios y les dicen ves a matar a este monstruo. Este monstruo nos está tocando los cojones. Y entonces él va con su espada de plata ¿Veis? Está su espada de plata ¡Fla! 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 ¡Ya! Y se cargan los monstruos. ¿Qué pasa? Que es un brujo y... tiene muy mala hostia por ese tema, por lo de la transmutación y tal. Entonces son super serios. Es una cosa que me di cuenta yo al principio cuando empecé y... lo veía como algo negativo pero luego me di cuenta de que no era por eso es que es así es que el actor de doblaje siempre habla con el mismo tono de voz siempre habla en plan ¡Hola! ¿Tienes comida? Eso imagínate que entra en una taberna y dice ¡Hola! ¿Tienes comida? Luego a su mujer si le apetece decirle vamos a follar le dice ¡Hola cariño! ¿Vamos a follar? Todo lo dice con ese tono de voz ¿Y por qué lo dice así? Porque es así son brujos no tienen sentimientos bueno, sí los tienen pero no los muestran ¿Vale? No los muestran Ah, y la segunda espada ¿Vale? Os preguntaréis ¿Por qué tiene dos espadas? Porque esta es de acero es para matar humanos bestias bueno cosas que no sean monstruos ¿Vale? Para los monstruos tienen la espada de plata ¿Veis? La de plata y la de acero aparte de eso pues también tienen su ballestita pero la de esta ya os digo que es una puta mierda y la magia la magia mira tiene irden el enemigo si se mete dentro ahora se sale el árbol de habilidades si se mete dentro se ralentiza ¿Vale? Entonces tú puedes ir y zas zas dentro de este espacio pues es más fácil ganar tú ¿No? Queen es un escudo que es es súper bueno ¿Vale? Queen es súper súper bueno Igni pues bueno un poquito de fuego ¿Vale? por si alguien te pide eh tienes fuego no sé qué y no llevas un mechero encima pues ya está Axia esto ¿Veis el símbolo que saca ahí el triángulo ese? Eso es para controlar la mente de los de los demás ¿Vale? Es decir ¿Os acordáis en Star Wars? cuando Obi-Wan decía déjame pasar y entonces el guardia decía te dejo pasar y le dejaba pasar le controlaba la cabeza pues el Axia este es exactamente lo mismo y el Art pues esto una onda expansiva ¿Vale? un empuje de fuerza y ya está esas son las magias que tiene que como veis pues tienes armas te vas a poner la que te da la gana ropas y tal pociones hay un montón de tipos de pociones por ejemplo esta me gusta mucho Orca aumenta el suministro de oxígeno bajo el agua y tu visión ahora os lo mostraré ¿Vale? también está la del gato que hace lo mismo aquí gato gato mejorado que hace lo mismo pero en la calle normal bueno comida y tal que la comida a mi no me sirve de nada por el nivel de dificultad en el que juego que siendo el primer de Witcher que toco pues no me lo he puesto en el máximo nivel de dificultad pero hay un nivel de dificultad uno que está superior al mío en el que cuando tú meditas ahora os enseñaré lo que es meditar no regeneras la vida ¿Vale? y se vuelve muy chungo el juego entonces para regenerar vida aparte de pociones necesitas comida y diréis ¿y no te las puedes apañar solo con las pociones? no no porque las pociones ¿Veis? estas son las pociones mirad me voy a tomar una poción ¿de acuerdo? la de la orca por ejemplo y os lo enseño ya que estamos aquí hay agua aquí cerca os lo voy a enseñar lo que hace los los mutantes estos si se toman pociones bueno no sé si solo los mutantes o todo el mundo ¿vale? yo no soy un experto en The Witcher o sea que no se lo puedo comunicar bien pero en general las pociones te dan una toxicidad digamos ¿vale? es como que es un veneno es un veneno que aumenta tus tus beneficios de respirar bajo el agua o de darte vida o lo que sea pero claro si te metes mucho 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 es como si fueran medicinas ¿no? entonces llega un momento en el que te intoxicas mirad la orca ¿veis ahí arriba debajo de mi vida? mi vida es lo rojo debajo hay una franja verde que ahora está bajando esa es la toxicidad si te metes muchas pociones ¿qué pasa? a ver si me deja ahí está toxicidad a tope ahora mi vida va a estar bajando y veis alrededor como tengo una aura verde eso es porque estoy envenenado de tanto que me he metido ah y por cierto mirarme la cara desde aquí se ve bien ¿veis todas esas venas? todas las venas que tiene la frente y todo eso eso es por la toxicidad ¿vale? o sea ahora mismo está colocadísimo está colocadísimo ahora mismo ¿vale? por eso es necesaria la comida ¿por qué? porque la gente que juega en un nivel de dificultad muy grande no puede hacer esto que es meditar dejas pasar horas y se te regenera la vida la magia digamos como se llame eso vigor creo que se llama y todo ¿vale? se te regenera todo en mi nivel de dificultad en el nivel de dificultad de la gente superior pues no necesitan comida para tener vida y tal ¿sabéis? yo la comida que es lo que hago pues la vendo y ya está y tengo más bueno en este juego como podéis ver también se puede nadar y tal y ahora os enseñaré más partes del mundo ¿vale? tranquilos no vamos a estar todo el rato aquí esto es solo para enseñaros las bases venga vamos a empezar ya a enseñaros cosas guapas como veis es muy rollo si os gusta juego de tronos el universo es muy rollo esto ¿eh? es muy con la mitología de Europa no tío la edad media la edad media pero de Europa ¿vale? con el rollo de los castillos los hombres con armaduras rollo como los ingleses de hojalata y cosas de estas ¿sabéis? con espadas rollo mandobles no sé si hay katanas porque yo no he visto pero bueno al momento que yo sepa no hay y también tenemos nuestro caballito que esto es una cosa que sí que lo critico el tema del caballo es bastante malo sardinilla se llama el caballo así ha establecido no ningún problema es más mola bastante te metes en la ciudad así a este ritmo toda la gente te mira y vas inspeccionando un poco ¿no? el problema viene cuando galopas que muchas veces bueno el camino lo hace automático ¿vale? yo no toco nada y el caballo sigue el camino pero muchas veces se frena solo ¿ves? se acaba de frenar solo ahora mismo y muchas veces se frena en seco quieres girar o lo que sea y a veces ¿ve? ¿lo habéis visto ahora? se acaba de frenar en seco pero eso lo hace constantemente y se vuelve yo no lo soporto tío me da mucha rabia el caballo vale mira combate combate vamos a combatir un poquito ¿qué es lo que hay aquí? un lobo será ¿no? me imagino sí lobo mira vamos a pelar un poquito os enseño los controles del combate con círculo esquivas con X haces una super voltereta ahí entonces las magias os voy a enseñar Queen por ejemplo el escudo que os menciono fijad lo que pasa si me dan ¡fum! ha explotado el escudo y les ha quitado vida o debería haberle quitado vida ¿no les ha quitado vida? vaya que raro pues esto sí que te va a quitar vida amigo a mí lo que me encanta es pelearme con humanos pero me encanta mira el lobo ey ¿eres mi amigo? uy ya no me encanta pelearme con humanos porque también se saben defender y pff mola demasiado mola demasiado mirad ¿veis? puedes ah no cuando estás en combate pulsas el E2 entonces te cubres entonces ellos te guardan golpean y tú haces clink y te lo esquivas pero si te dan un golpe fuerte te pueden desarmar y tú lo mismo con ellos y se vuelve muy entretenido el combate contra los humanos ¿contra las bestias? no tienes que estar todo el rato esquivando o golpeando esquivando o golpeando pero bueno es muy entretenido el combate ¿vale? en el juego este vamos a ver sardinilla ven para acá bueno ¿veis ingredientes en el minimapa? todos esos hierbajos que veis es que se pueden coger ¿vale? se cogen los ingredientes ¿para qué? para la alquimia ¿vale? igual que en Skyrim o en muchos juegos de rol pues tú te puedes hacer tus propias pociones lo que pasa es que la ventaja que tienes en este juego es que las pociones solo tienes que hacerlas una vez luego cada vez que meditas se te regenera la poción automáticamente y ya está ¿vale? entonces es una ventaja que no se te hace tan tedioso el puñetero juego bien mapa ah por cierto mapa por si alguien no lo sabe no hace falta ir al mono de pausa sino que simplemente lo haces así ¿veis? la pantalla táctil pues la deslizas un poquito joder ahora vale lo deslizas un poco el dedo por encima y ya está entonces te sale el mapa lo que os acabo de enseñar solo es este trocito de aquí y como veis el mapa es así de grandete grandete aquí hay una billecica y tal pero esto nos lo voy a enseñar en profundidad por un motivo muy sencillo y es que en cualquier serie que vayáis a ver de The Witcher cualquiera los primeros capítulos es esto de aquí ¿vale? esto que es donde estamos ahora o sea que podéis ver cualquier serie de cualquier persona en la que vais a ver esto muy detalladamente y tal y bueno que no hace falta que me explaye mucho más yo aquí que por cierto ya llevo un cuarto de hora con lo cual vámonos ya a otro sitio yo voy a enseñar cosas nuevas ¿ves? así se hace el viaje rápido hay paneles de estos en los que tú vienes y dices oh me apetece irme directamente aquí pulsas y vas directamente ahí pero es que además esto es el mundo está esa ciudad allí Caer Moren bueno no es una ciudad pero bueno es un lugar al que yo todavía no puedo ir porque no me pasa el juego todavía ya os lo he dicho que aún estoy jugándolo el ducado de Toussaint el castillo de Wyssima Belen eso de ahí arriba también es Belen pero bueno es la misma zona digamos el mismo terreno pero eso es una ciudad que se llama Novigrado y Belen es el mismo sitio ¿vale? si clicas ahí clicas aquí viene siendo lo mismo exactamente y las islas de Skellige las islas yo aún no las he inspeccionado he llegado ya he aterrizado en ellas puedo ir si quiero es más vendré para enseñaroslas pero no he hecho absolutamente nada nada o sea nada es nada ¿vale? nada es nada cero ni una sola misión he hecho pero bueno para que veas que es así de grande el sitio este y vamos a ver este mapa de aquí que aquí es donde le das si le das a Belen pero tú vas subiendo al mapa y te empiezas a cagar patas para abajo y dices what the fuck ¿qué es esto? es una puta locura de mapa esto tío no no terminas nunca o sea me está entrando la risa porque estoy recordando ahora todo lo que he hecho y es que aún me falta la mitad aquí solo aquí donde en las islas me falta aún todo y bueno en fin este juego es súper 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 eterno esto de aquí como veis es un campamento porque están en guerra en no sé quiénes y tal y bueno esto es un campamento esto es un ejército esto de aquí es un pantano como podéis ver que no sé si enseñaroslo porque es bastante feo la verdad bueno por aquí hay mar y tal aquí hay una isla donde aquí en esta isla es la isla de Palaje Palangre haces una misión brutal muy guapa una misión súper súper guapa y bueno aquí hay una pequeña aldeota muy rollo como os he dicho antes Juego de Tronos muy así muy muchos pobres ahí campesinos y tal a ver dónde aterrizo para ser mira esta parte de aquí es muy bonita aquí al noreste al noreste me gusta mucho aquí ya que os enseñan un poquito de la historia bueno eso es eso es cuando tú terminas de jugar y apagas la consola y la vas a encender antes de la primera pantalla de carga te ponen esto y haciéndote un pequeño resumen de por dónde ibas que es lo último que hiciste vale y ahí me han hecho un resumen de qué es lo que yo he descubierto el último el rollo este de la Ciri y tal bueno Ciri es una chica a la que yo estoy buscando la tengo que encontrar y no se voy a decir nada más de ella por quien no haya jugado y quiera enterarse de todo de nuevo pues virgen pues pues buscad vosotros la información y tal vale pues estamos aquí bueno ya os digo si es por mí os recomiendo si os apetece ver esta serie es decir que no podéis jugar a esto o simplemente queréis jugar a esto mientras alguien más veis el vídeo de alguien os recomiendo que veáis el canal del Gaming for Gamers que es el de Revenant y no os digo ese por decir no lo digo porque él sale de los libros y ha jugado los dos primeros juegos por lo tanto él mientras él juega él va explicando cosas que va bien saber sabéis entonces te ayuda mucho a la gente que solo juega a esto vale sobre todo los primeros capítulos los primeros capítulos son es muy bueno da un gustazo verle y escucharle como te lo explica los primeros capítulos luego ya no explica tanto y suele un poco rollazo porque el tío va jugando a su bola y bueno es que este juego ya os digo es muy largo y si no lo jugas tú y lo tienes que estar viendo si no editas bien el vídeo y no haces cortes raya mucho la verdad la verdad es que sí bueno ahí como veis un prado y ya os he dicho que esta zona es súper bonita por esto mirad los girasoles que bonitos que son ya he dicho en varias ocasiones que el color favorito es el amarillo por eso me gustan los girasoles si esto mismo fuera si yo fuera daltónico y ahora lo estuviera viendo de color azul no me gustaría pero por aquí recuerdo que había un montón de panales de abejas o algo así oh mira mira ese bicharraco a quien le guste ver dragones en Skyrim por ahí volando pues que sepáis que aquí hay herifos por ejemplo hola mijo ¿qué nivel tiene? nivel 20 20 eh pues te voy a plantar cara a ver qué pasa a ver qué pasa uh uy vaya os quemadao ¿no? no la orca no vale la espada hay dos formas de digamos tenerla configurada automática para que Geralt directamente se saque la espada para pelear contra un grifo o sea un monstruo o un humano o lo puedes desactivar para elegir tú cuando sacar y contra quién sacar el la arma ¿me explico? es decir que te sale una bestia pero tú quieres atacarle con la espada de acero en vez de con la de plata pues te lo configuras en para que no joder perdón por hablar así pero es que ahora ya por fin pues te lo configuras para manual ¿vale? te lo pones manual para sacar la espada que tú quieras cuando tú quieras pero si te lo pones automático me aparecerá una bestia y directamente Geralt a la ¡fum! espada de plata eso va bien para los que son más novatos ¿vale? yo ahora mismo me considero un novato completamente y no me apetece pelearme contra un monstruo con una espada de acero porque le quitaría muy poca vida bueno pues aquí habéis visto un grifo ¿vale? más o menos las peleas son todas igual ¿vale? da igual la criatura que sea o el humano las peleas son más o menos igual entonces a mí sinceramente me parece mucho más entretenido pelearme contra 5 o 10 humanos porque les pegas ahí con las espadas y ellos bloquean y te pegan a ti y tú esquivas y pegas llamaradas y les escuchas gritar y no sé mola un montón ¿no? contra un monstruo pues no me mola tanto ¿qué queréis que os diga? bueno y también voy a jugar un poquito a un juego de cartas que hay que es de este juego que está muy guapo que se llama Wend que se hizo súper popular se hizo tan popular oh mira un oso se hizo tan popular que le hicieron un juego aparte ¿sabéis lo el Hearthstone? el juego que es del World of Warcraft pero es de cartas bueno pues más o menos lo mismo ¿vale? el es un juego de cartas de este estilo así rollo Magic o cosas por el estilo y está muy muy guapo ¿vale? ahora os lo enseñaré entonces estaba tan tan guapo el juego que a la gente le encantó y le sacaron un juego solo del Wend o sea que os enseñaré una partidita del Wend ¿vale? bueno mirad que bonito que es esta distillería de aquí el viento como empuja las hojas de los árboles este patio con enanitos que bueno evidentemente es un juego de este estilo ¿no? hay las clásicas razas ¿no? enanos elfos humanos y ya pues sus criaturas propias ¿no? y algunas bastante típicas como son los glifos que hemos peleado contra uno quizás quizás serpientes gigantes cosas por el estilo ¿no? humanos claro también también alghuls ghuls asecas que son hay dos tipos alghuls y ghuls y bueno muchas más cosas ¿vale? también unos que se llaman sumergidos que son unos humanoides que salen del agua parecen como una especie de mutantes mitad humo y mitad pez y bueno pues nada ya veis que el mundo artísticamente está muy muy bonito y muy apetece mucho pasarse por aquí no solo hay que jugar a esto para decir oh vamos a pelear vamos a subir de nivel vamos a tal no que va también mola mucho perderse por aquí simplemente perderse tío no abrir el mapa no abrir el mapa y tira millas camina chaval a ver lo que te encuentras evidentemente con el caballo vas mucho más rápido pero si vas a pata aquí te encuentras la de dios y bueno no he encontrado los panales pero la destilería la tengo aquí por lo tanto tienen que estar muy cerca esos panales que estoy buscando mirar aquí un campo de trigo también yo voy enseñando ya toma por culo tío que vaya que vayan pasando los minutejos es que aquí hay mucho que enseñar tío ya os digo una cosa si os mola os mola el vídeo y tal acepto que me digáis que me propongáis oye Adri no te preocupes no hagas ninguna serie porque no pienso hacer una serie no me pienso comprometer a tener un principio y un final no me comprometo pero si que puedo ir subiendo misiones ir jugando tranquilamente lo que yo estoy haciendo mi partida y subirlo y que vosotros veáis como me entretengo yo jugando mi partida pero no me quiero comprometer ¿vale? porque es que es que no es que no es que es muy largo es muy largo voy a intentar seguir buscando las colmenas estas pero mientras tanto voy a ir grabando esta parte porque eso de aquí amigos es Navigrado la ciudad más grande que hay en el juego y dicen bueno dicen a ver que yo también la he visto entonces puedo decir también yo que también es de las más bien hechas que he visto nunca pero claro también depende del juego ¿no? no puedes comparar esto con digamos bueno no iba a decir una tontería iba a decir Final Fantasy porque he pensado en Luca pero claro es una tontería comparar eso con lo otro pero quiero decir el estilo no es el mismo ¿no? a ver joder una ciudad si decimos ciudad mira el GTA tiene ciudades y joder también tiene mucha tela las ciudades que montan en el GTA pero es que esta vamos a entrar ya bueno por favor el tiempo cámbiate sigue lloviendo válgame oli bueno pues nada mientras haya luz me conformo ¿veis? no ha vibrado los restos así se llama esta zona supongo lo malo es que con el clima así se nota porque fíjate fíjate la gente que hay no hay nadie afecta también a la gente que hay en ese sentido también está bastante detallado el juego vale bien bueno lo he puesto a las 5 de la tarde ahora y ahora ya más lucecita ahora mola mucho más mirad que bonita esa casa de ahí bueno esto es no vibrado pero solo la parte de aquí abajo ya veréis he entrado por aquí vale aún queda esa parte de ahí de la izquierda y la zona más central que es esto vale voy hacia allí a ver por dónde tiro para adelante y luego para la izquierda ok vamos a ver un poquito no vibrado a ver qué tal aquí hay gente con sus patatoides sus historias aquí por dentro de la ciudad a ver si encuentro a algún rival para jugar al Wend les lo enseño también el juego de las cartas por aquí si no recuerdo mal había una casa que se estaba cayendo mira 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 esta es la casa se está cayendo y la tienen ahí con troncos mira con todos los trozos de madera ahí aguantando la casa para que no se caiga es brutal pues bueno bueno y hay muchos sitios en los que se puede entrar mirar por ejemplo aquí sin venir a cuento tú ni te das cuenta porque no hay nada que te lo indique veis no hay nada que te indique que ahí puedes entrar lo que pasa es que hay muchas misiones que las haces dentro de estos sitios y entonces pues está habilitado eso ahí pero veis aquí tampoco hay nada que te indique que puedes entrar y puedes entrar ah y pantallas de carga cero no hay ni una pantalla de carga en todo el juego bueno si está la pantalla de carga de cuando te viajas te desplazas de un sitio a otro o de cuando te mueres y ya está no hay más pantallas de cargas todo se carga automático está muy bien hecho está muy bien podría hacer un vídeo solo de novi grado es enorme la ciudad y es preciosa fíjate todo lo que tiene ah y por cierto que sepáis que hay dos expansiones y aún no he jugado ninguna de las dos o sea que me puedo cagar yo aquí vivo jugando hasta puta mierda vamos a buscar un rival para el Wend venga ay ah por cierto las caídas evitarlas si vais a jugar a esto evitarlas todas todas las caídas que podáis evitarlas se muere muy fácilmente el pavo este ah por cierto también nos podemos cambiar de pelo pero bueno yo ya lo tengo bien como me gusta a mi o sea que no voy a cambiarlo más veis entras aquí y este es un peluquero barbero hablas con él y le dices oye tú retócame la barba retócame el peinado bueno va el peinado me lo voy a retocar por vosotros voy a hacerlo por vosotros vale que te calles viejales llegas aquí y cámeme el pelo vale medio suelto ato por detrás ese es el pelo predeterminado el primero que tienes vale el medio suelto ato por detrás todo rapado menos la coleta suelto pero no muy largo rapado rapado por los lados cortos por arriba y con coleta creo que me voy a dejar ese aunque es demasiado kinky pero pero no sé esta le queda guay el elfo rebelde es una puta mierda suelto no muy largo rapado todo rapado excepto la coleta cual era todo rapado menos la coleta ah vale si 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 es un poco más formal es con el pelo os lo pongo os lo enseño por qué no veis así le queda la barba ya os digo no os la voy a enseñar las que hay porque son todas muy feas la mejor que hay y la que tengo puesta yo veis pues así se queda el pelo ahí rapaete y con la coletica y el otro que me voy a poner es igual pero mucho más rapado del lado del lado mucho más rapado como dejándole como una especie de cresta ¿sabéis? así es más más formal más hombre voy a dejarle esta coleta me queda le queda guapa y antes de nada os aconsejo siempre antes de jugar al wind siempre guardar porque me han dicho o no me lo han dicho he leído que hay algunas cartas que solo se pueden conseguir si nunca has perdido no sé si sea la verdad o no pero yo por si acaso no me arriesgo quiero jugar a las cartas venga apostamos ahí 10 una pena que no dejen apostar más pero bueno entonces aquí hay varios mazos no me voy a explayar mucho en esto porque si no se me va el tiempo a la mierda buscar por ahí vídeos en los que expliquen mejor el rollo del wind ¿vale? yo simplemente voy a jugar y voy explicando un poquito más por encima como va no me voy a explayar mucho pero es que si no ya veis el tiempo que llevo y no he hecho nada esto para lo de cuerpo a cuerpo tengo ¿cuántos cuerpo a cuerpo? bueno vale podemos intent ¿cuál es su mazo? no sé si tendrá muchos cuerpo a cuerpo él pero por si acaso vale vamos a ver vamos a ver como juega él vale de momento me gusta que gastes cartitas de esas a ver esta que es lo que hará mismo nombre de explica la fuerza bueno como no tengo otra igual pues me da lo mismo realmente voy a soltar al locazo este que esta es una carta legendaria lo que hace es que cuando yo le meta el clima de congelado no le afectará vale esto hará que todas las cartas que están en la primera franja que son los de combate cuerpo a cuerpo no le baje el daño por lo tanto él cuando yo utilice ese poder ese que está a nivel 2 bajará a nivel 1 el de nivel 10 suyo se quedará igual que el mío o sea que de momento de momento mira de momento si tiro esto estamos en empate ahora vamos a empate vale ahora tiene él un puntito más que yo voy a soltar esta a ver si tengo suerte y no me tiro una ventisca vale va con máquinas de asalto voy a soltar esta también ya os digo no os preocupéis esto si necesitáis si no entendéis el juego buscar hay mucha gente muchísima gente que ha jugado a esto y lo explican y hacen de todo vale no os preocupéis 27 si tiro eso a ver le quito a esa la dejaría con 2 es que si me tiro ya las máquinas de asedio tío voy a soltar ya el clima a ver que pasa a ver si tiro otra carta o pasa no pasa vaya por dios pues nada mijo me vas a obligar a soltar mis máquinas de asedio y no me conviene no me conviene la verdad pasa no pasa vaya ah bueno las cartas que estamos gastando la siguiente ronda tenemos que jugar con las que tengamos o sea el o pasa ya o la siguiente ronda va a jugar con 2 cartitas y yo las que me estoy guardando son de muy buen nivel como él no tenga cartas con muy buen nivel se va a cagar patas para abajo de momento de momento creo que de momento creo que gano yo 33 creo que va a pasar tú pasas muy bien creo creo que te voy a ganar bueno esta ronda se la gano vale ahora yo paso y la siguiente yo empiezo con 2 y él bueno no porque yo robo una porque mi tipo de mazo el de los del reino del norte cuando empieza una ronda robas una carta el suyo es imperio de Nilfgaardiano no sé que es lo que hace su mazo pero me importa una mierda realmente probablemente como no tenga algo para joder mis máquinas de asedio le gano es decir un clima de esos que me jode las máquinas de asedio vale lo tengo complicado ahora no como que no no he pasado aún tengo mi puta carta uff uff aún así he ganado pero no no es que me quedaba mi carta especial que la carta especial me he cagado eh digo ya verás como ahora me gana me da una carta doncellas de la peste vale cuando ganas una partida del wind el rival está obligado a darte una carta cuando tú pierdes yo no sé si yo pierdo una carta y se la doy a él la verdad porque nunca siempre que pierdo cargo partida pero bueno lo que os decía la baraja del wind tú tienes tu carta especial que la utilizas con cuadrado cuando tú quieras y claro me he cagado porque digo no 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 hijo de puta que aún tengo esa carta sabes para usar cambiar líder el líder ves esta dobla la fuerza de tus máquinas de asedio es decir os habéis fijado que yo tenía dos máquinas de asedio de nivel 6 solo tenía que utilizar esta carta para que esas se duplicaran 24 entre las dos sabéis 6 más 6 se doblan cada una son 12 12 más 12 24 le habré metido una paliza que te cagas pero no la he podido utilizar aún así por suerte he ganado 11-10 el burdel mira ya tenemos aquí una tía dándonos la bienvenida hola no eres muy viejo para irte de putas hombre pues no amiga precisamente los viejos son los que van de putas precisamente los viejos porque tienen dinero y no pueden chingar con jóvenes bueno sí si les pagan ¿te crees que la ciencia? aquí tenemos la miniatura del vídeo bueno pues nada vamos a entrar un poquito y a ver que es lo que se cuece hay bueno mira lo que nos esperábamos mujeres y os parece una tontería pero hay vídeos de youtube de The Witcher 3 que están bloqueados y eliminados porque por culpa de que se ven mujeres desnudas en este juego y es por esto porque tú puedes entrar en el burdel y chingarte a uno a esta de aquí por ejemplo sí a esta ¿ves? esta no se llama cortesana esta se llama viola porque a esta te la puedes zumbar si quieres ves tú hablas con ella saludos a la hermana hermana bienvenido te hagas a casa ¿qué has venido? estamos preparados para cumplir tu cada vez entonces tú le pagas 40 que es súper barato porque yo tengo 19 mil y pico o sea 40 no es nada y vas y te la no lo voy a hacer pero no os preocupéis porque sé que os vais a quedar con ganas y yo os digo iros a google y ponerlo os va a salir os va a salir en youtube no pero hay muchas páginas especializadas os va a salir buscarlo por ahí anda anda no os vengáis a mi canal a haceros japas que no me apetece oh mira pescarete y tal bueno yo vengo aquí para coger un barquito porque me apetece enseñaros el barco para que sepáis que se puede vieja aunque bueno con tormenta no sé si va a pasarme algo malo es posible que me vea un rayo en toda la cabeza no lo sé nunca me ha ocurrido pero puede caerme un rayado en toda la cabeza ahora mismo y mandarme a tomar por el culo tú sabes no porque el barco se hunde veis allá arriba a la izquierda tiene 6 partes digamos y solo con que te cargues muy fuerte una de las 6 partes el barco se hunde pues bueno aquí estamos en medio de en medio de la absoluta nada he salido de aquella isla coño espérate espérate que me da muy mal rollo esto vale hostia puta que no veo nada espérate a mi me da esto me da miedo la orca donde la tengo a ver si me viene algún tiburón o algo mira mira la ballena la ballena que se va para abajo tío lol he flipado con la ballenota esa a mi me da mucho miedo realmente en general con muchas cosas de la vida yo soy valiente o sea las cosas como son o eres valiente o no eres valiente yo soy valiente pero evidentemente soy humano y también tengo mis miedos y uno de mis miedos es ese es estar en el mar y saber que debajo tuyo hay metros y metros de agua y tu no sabes lo que hay debajo tuyo eso me da miedo a mi que flipas oh mira unos tesoros aquí eh con que se me ha dañado el barco ah bueno mira hay un enemigo en el agua pero bueno que yo sepa los enemigos no te pueden ni tirar ni destruirte el barco que yo sepa esto que es un sumergido si es un sumergido hijoputa déjame oh vaya hostia me ha pegado bueno voy a coger el tesoro ahí no no joder me voy a tirar una golondrina ya una poción porque si no me va a matar aún el capullo este a ver bueno no me voy a parar aquí a mirar esto si queréis saber como pelear contra los enemigos del agua solo hay una manera y es con la ballesta oye tú eres muy pesado no y ahora encima son dos sois muy pesados ahora oh que no se me para pensaba que se me iba a parar el el ¿sabéis? el joder como en Skyrim cuando tú abres un cofre y le das mientras estás cogiendo lo que hay dentro pues el por fuera no te puede matar nadie pensaba que sería aquí igual pero no ahora bien pues ya tengo todo el tesoro ya me pudieras de aquí bueno he llegado aquí a una orilla y aquí como veis hay bandidos si ya os mencioné que me apetecía que lo que más me mola es pelear contra bandidos así que os voy a enseñar el porqué toma cabeza fuera aparte tío el sonido uff cuidado toma el queen ya os había dicho hey como he quedado uno ya os había dicho antes que el queen que el queen si explota si te pega explota y tal con los lobos no había surtido efecto pero con los humanos sí la verdad es que no sé por qué diagrama montante de skill y g página manuscrito esencia de red blanco no es nada estos son papelajos que tú necesitas para ir luego a una herrería o lo que sea y que te vayan haciendo armas especiales vale primero necesitas encontrar estas especies de manuscritos y luego encontrar al herrero que te haga el tema ese tú como brujo lo que te puedes hacer aquí y ahora son pociones pero tus propias armaduras y todo el rollo no te las puedes fabricar aquí ni ahora bueno ni nunca te las tienen que hacer no es como en skyline que tú vas ahí a un herrero y tú te picas y tal y tú esto no aquí no aquí te lo tiene que hacer un herrero especializado pues no sé que coño le está pasando al puto clima ahora mismo pero aquí está tope de feo no sé si siempre son así las islas de skill y g pero bueno de momento lo que sí que me está gustando es la musiquita que es diferente a como era la de a la de Belén por lo menos oye mira tío se agradece sabes que vayan cambiando un poco las musiquitas y todo el rollo porque las peleas la musiquita que suena con las peleas de Belén yo he escuchado mucha gente diciendo oh es que es buenísima la música oh no sé qué a mí no me gusta nada la música que suena en en las peleas os lo digo de verdad y ahora esta imagen parece que vayamos hasta yo que sé tío al fin del mundo mira eh misión secundaria aquí que hago la cojo ya y me piro o me espero a volver más tarde coño piratas coño de nivel 24 los podré matar voy a probarlo y si los consigo matar ya lo dejamos aquí no es que cuando ves que aparece en su cabeza la calavera esa calavera te están diciendo que no estás al nivel necesario ni indicado para enfrentarte a esos enemigos pero pero puedo matarlos realmente puedo matarlos no estoy ni mucho menos en el nivel de dificultad más grande del juego y tengo mis habilidades ofensivas bastante chetadas ahora mismo porque ah la rama de no os lo he enseñado uy no os he enseñado mi rama de bueno mi rama no la rama de habilidades del juego y es que este juego es muy muy rejugable lo que pasa es que sinceramente a mi por ejemplo me echa un poco para atrás el tema de que es tan largo no entonces claro vas a rejugarlo si pero te vas a tener que pegar unas viciadas aquí padres que no veas no es como en Skyrim que puedes tener todo antes no vale en Skyrim antes solo se podía llegar hasta el nivel 81 hasta el nivel 81 creo que era y bueno pues repartirte los puntos en lo que tú quisieras pero solo hasta ese punto hasta el nivel 81 aquí bueno y luego lo hicieron infinito vale ahora ya puedes subir infinito los niveles y ponerte todas las perks que tú quieras ahora aquí ya no aquí ni de coña te puedes poner todas las habilidades ni de coña hay un montón que se quedan fuera pero un montón uff 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 mi vida el problema es que realmente tengo toxicidad a tope sabes entonces lo que tengo que hacer es ah no la tengo puesta hay una poción que me me reduce el nivel de toxicidad al mínimo es más me la voy a poner para que lo veáis bueno lo que decía que sí que es muy es muy chungo el tema de de subir de nivel y bueno saber cuál te tienes que poner a ver la poción vale la reduzco y ahora para arriba no me enrollo más espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente cuidaros chao